Bueno, Boca han perdido 1-0 ante Atlético de Tucumán en la primera fecha de la liga. La verdad que este era un partido bastante complicado, no veía mal un empate en este partido. En primer lugar porque Atlético de Tucumán es un equipo complicado, es un equipo que a este estilo de juego de Boca le viene muy muy mal. Básicamente porque Atlético de Tucumán es un equipo que en dos o tres pases te llega adentro del área, básicamente, en transiciones muy rápidas, y por otro lado porque tiene esa capacidad de tirar centros de cualquier lado de esa cancha grande que tiene y ponerlo exactamente donde entra el delantero de ellos. Entonces es un equipo muy complicado Atlético de Tucumán, siempre lo fue en su cancha y a este Boca que propone tener la iniciativa del juego, claramente le viene bastante mal este tipo de rivales que te atacan de forma directa. Esto era un partido muy peligroso. Bueno, Boca por supuesto no encontró el juego, la cancha no ayudó, no ayudó tampoco cómo salió Boca mentalizado, para mí la rotación perjudicó, pero vamos por partes. Yo creo que esta derrota de Boca en cierto punto tiene diferentes culpables, culpable en cuanto al armado del plantel que parece que no ofrece soluciones, culpable en cuanto al mensaje o la forma en la que Boca encarró el partido, que tiene un poco más que ver con el técnico, y culpables en cuanto a la forma en la que Boca no encaró el primer tiempo, que fue muy diferente al segundo tiempo, y claramente tiene culpa a los jugadores. Porque bueno, los jugadores también deben entrar con ese plus que le dio ir perdiendo y tener que ir a buscar el resultado. Pero vamos por partes. Yo te voy a leer las soluciones. Primero te voy a leer el equipo que puso Boca, y después te voy a leer las soluciones que tenía en el banco Martínez, para que te des cuenta que este equipo, no sé si le faltan jugadores o le faltan soluciones. Le faltan soluciones que le tienen que aportar ya ciertos jugadores que hay en el plantel, y que son auténticos gnocchis. No gnocchis porque no vayan a hacer su trabajo, porque no vayan a entrenar, porque no vayan a desarrollar su profesión, sino gnocchis en el sentido de que están en el plantel para hacer una función, para aportar soluciones, para dar algo al equipo. Están cobrando de Boca, y no están aportando eso que se necesita. Vamos a empezar. Boca salió a jugar con Chiquito Romero, Alpíncula, Figal, Tí, Lolo y Blanco. Ya tenés un pibe en la saga central. Después, Delgado, de número 5. O sea, Delgado y no Campuzano, lo cual yo aplaudo eso, pero ¿para qué carajo lo tenés a Campuzano? Si cada vez que entra juega mal, y encima cuando vos necesitas rotar no lo ponés. O sea, ¿por qué no salió Campuzano en el último mercado de pases? Después, Medina X Fernández, ¿por qué Fabra en ese lugar? Y no, no sé, un Bouchaudet, no sé, un Briasco, un Hanson, que vos, si no podés contar con Zenón, necesitas un jugador ofensivo, necesitas un Hanson o un Briasco. Lo que pasa es que Hanson y Briasco juegan mal cada vez que entran. Entonces, si juegan mal cada vez que entran, no podés contar con ellos. Claro, lo ponés a Fabra, básicamente porque es el jugador que le gusta a Riquelme. Entonces decís, bueno, mirá, ante tres tipos que no me rinden, pongo por lo menos a este, que más o menos me va a hacer quedar bien con mi jefe. Claramente, y ese fue el razonamiento de Martínez en mi opinión, porque Fabra se mostró que no estaba para jugar. Y arriba Langoni-Berentiel, una dupla central, una dupla delantera muy interesante, que yo creo que si Langoni empieza a recuperar sensaciones, podría ser incluso darnos muchas alegrías en el futuro, pero bueno, en este caso, ninguno de los dos, creo que Berentiel fue un buen partido, pero Langoni no estuvo en su momento más brillante. A ver, te voy a leer las soluciones que veía Martínez cuando veía el banco, decía, bueno, nada, voy a echar mano de algo para tratar de zafar o de dar vuelta a este partido que lo tengo 1 a 0. Martínez giraba vía el banco y tenía Hanson, Sufiaurre, que la verdad que Sufiaurre es un extremo bastante, es un jugador bastante potable, que puede llegar a darle cosas a boca en el futuro, pero bueno, de momento, no tanto. Saralegui, que entró a su jugador también interesante y después tenía Sarachi, nivel bajísimo en las últimas veces que entró, Bouchaudet, lo mismo, Paul Fernández, que era ese dos que estaba afuera, Bray, Briasco, Dos Santos, Mauricio Benítez y Campuzano. Tenía dos cincos, una cosa medio extraña, pero bueno, Boca sinceramente no tiene un banco que vos digas, bueno, lo pones a este y te cambia la ecuación del partido. No lo tenía. Y aparte tuvo que echar mano. A Fabra para reemplazar al mejor jugador que tiene que es Zenón. Te faltó Zenón y en vez de poner un jugador que te aporta algo, que te puede llegar a aportar algo como Hanson o Briasco en un buen nivel, lo pones a Fabra. O sea, claramente ahí hay una deficiencia en el plantel de Boca. Un plantel claramente sin soluciones. Por otro lado, este Boca tiene, sufre desde ya al inicio del campeonato pasado de ataques de paja. Hay momentos, partidos a veces enteros como contra unión, pero sobre todo momentos del partido, generalmente los principios, los inicios de los partidos, donde Boca sale muy dormido, sale en una marcha menos a la que tiene que ser. Si vos ves el primer tiempo de Boca, donde a los cinco minutos ya le invocan un gol, un gol que es gol, porque la verdad que el VAR haya anulado ese gol es una vergüenza y pierde, no, no pierde Boca, pierde el fútbol. Pierde el fútbol cuando el VAR se mete en anular ese tipo de goles. El primer gol del Ligo de Tucumán a los cinco minutos fue gol. Arrancaste perdiendo de los cinco minutos. No lo quiso cobrar el VAR, el partido te da una chance más y vos ahí también dormís porque fue una de las formas que vos sabías que el Ligo de Tucumán te podía llegar a complicar, que era una transición rápida ofensiva. Extrañamente le ganan Advíncula en velocidad, en gran parte ayudado por la Manito, el jugador de Atlético de Tucumán, o le ganan Advíncula en velocidad y en el medio duermen. X Fernández y Duerme Blanco, o sea, duermen dos, los tres mejores jugadores de Boca, uno de los tres, cuatro mejores jugadores de Boca que son Advíncula, X Fernández y Blanco son los culpables en cierto punto del gol de Atlético de Tucumán. Entonces, claramente hay un pequeño problema de actitud, en realidad es la forma en la que vos encarás el inicio del partido. Yo decía que iba a ser muy importante de cara a esta segunda mitad del año que Martínez mentalice a los jugadores para que sigan jugando a lo mismo y a la misma intensidad y con las mismas ganas desde el inicio del campeonato. Y creo que aquí ha fallado, ha fallado en mantener la tensión competitiva con su mensaje y ha fallado sobre todo para mí en esto de hacer medias rotaciones. Las rotaciones a los jugadores le dicen mirá que este partido no es tan importante. A pesar de que tu mensaje oralmente no sea así, vos empezás a meter un par de cambiecitos extraños, Fabra, Delgado y Dilolo y bueno, ya más o menos le estás diciendo a los jugadores este partido mirá que está en segundo orden y el primero es el partido entre semana. Y bueno, los jugadores salieron un poquito de esta manera y empezaron a despertar con los cacheteos del primer gol. Así que ahí también tiene un poquito de culpa Martínez en el mensaje. La forma en la que Boca salió a jugar este partido sobre todo en el primer tiempo que fue muy malo. Boca no encontró el fútbol prácticamente en todo el partido pero en el primer tiempo yo creo que fue muy diferente al segundo. En el segundo la tensión competitiva estaba. Boca realmente intentaba de la forma en la que se encaraba el partido de la forma en la que se tuvo que haber encarado del primer minuto. Pero bueno, no se dieron los goles. Boca tuvo tres situaciones muy muy claras sobre todo un disparo de Merentiel de cabeza que el arquero prácticamente se la encontró. Sobre el final también Merentiel prueba de afuera al arquero le pica lo más probable es que la pelota te entre y la pelota no entra. Yo creo que Boca también tiene el problema de que no lía. La falta de contundencia es tremenda. El Boca de Ibarra es verdad que este Boca no es que lo cagó a pelotazos al Atlético de Tucumán en el segundo tiempo pero le generó esas tres ocasiones que te estoy contando muy muy claras y sin embargo fue una de Merentiel prácticamente a Boca de gol que se la encuentra el arquero otra de Apíncula que es una volea que digamos entraba era gol pero le da a uno de los jugadores del Atlético de Tucumán que se tiró como para cubrirla y ese disparo de Merentiel que la terminó sacando el arquero muy bien con un pique previo que la gran mayoría de las veces te entra. esas tres situaciones cualquiera de las tres lo más probable es que sea gol y a Boca no le entran esas situaciones no le entran el Boca de Ibarra recuerdo que jugaba para el Orto tenía una de esas era gol y después zafaba todo el partido bueno este Boca lamentablemente no liga no liga en gran parte por bueno en gran parte porque tiene mala suerte en gran parte porque también los jugadores deberían subir un poco su nivel de contundencia en esos últimos metros es cierto que es difícil digamos uno siempre quiere marcar siempre quiere hacer el gol pero no se viene dando y yo creo que es un poquito la forma en la que tiene un poquito que ver con quizás el trabajo en la semana quizás la mentalidad de cara a las situaciones de peligro que vos generás por ahí como te sabés con un poco más de juego pensá de que no es una la única que vas a tener como era con el Boca de Ibarra sino que más o menos sos un equipo que suele generar varias situaciones de gol y entonces por ahí no atacamos con la fiereza no definimos con la fiereza que se debe definir sea cual fuera Boca tiene que levantarse rápido porque tiene un partido importante contra Fortaleza que lo debe ganar para liderar su grupo de la de la sudamericana empezó mal en esta primera fecha de la liga pero por suerte esto es largo y tiene tiempo para levantarse es verdad que decir esto es un poco un arma de doble filo porque por un lado te da tranquilidad pero por otro lado también te invita a subestimar el próximo partido diciendo bueno esto es largo no 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 el próximo partido de liga Boca lo tiene que ganar y tiene que empezar a sumar una buena racha de victorias no se puede tirar más partido de liga porque lo más probable tal y como va la cosa porque tampoco Boca sumó demasiado a pesar de que llevó a las semifinales la primera la primera parte del año en cuanto a puntaje así que estás incluso ya complicado para gratificarte la copa de libertadores tenés que terminar entre los primeros cuatro y hay muchos equipos muy buenos en el fútbol argentino así que estás un poco complicado tenés que empezar a meter una buena racha de partidos en la liga lo dejo acá decime qué mensaje en caja de comentarios y nos vemos la próxima por último es verdad que a Boca lo beneficiaron en este partido arbitrariamente la primera fecha de la liga te benefician para las giladas también a Boca lo benefician si lo benefician en partidos que vos sabés que no son a todo nada es la primera fecha de la liga ahora cuando Boca tiene que jugar la semifinal de copa de la liga partido clave para sumar una nueva estrella ahí lo cagaron un poquito entonces te dan en estos partidos medio intrascendentes para después cagarte en otros o sea no te comas o no te sudo no creas que a Boca lo están beneficiando no 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 estos son partidos que de verdad te dan pero te dan un poco para la gilada para que la gilada abre mirá como lo benefician a Boca y en partidos trascendentes te caga esta nueva AFA de Chiquitapia como pasó contra Estudiantes de la Plata como pasó en el último campeonato que ganamos con Ibarra en donde en la última fecha hicieron para que Racing salga campeón entonces cuidado con esto de a Boca lo benefician porque yo creo que este partido si que le dieron a Boca pero es un poquito para la gilada ahora si lo dejo acá dejame lo que me das en caja de comentarios y nos vemos la próxima chao